Hola, soy Alfredo Morán y en este tutorial vamos a tratar de poner solución a uno de los graves problemas de todos los guitarristas eléctricos, por decirlo de alguna forma, y es la lectura musical. Con la lectura musical tenemos acceso a muchísima información y nosotros podemos plasmar en partitura nuestras composiciones. Si nos perdemos este trabajo, va a ser imposible para nosotros relacionarnos con músicos profesionales. Es un problema porque mucha gente ya toca muy bien y empezar a leer supone bajar muchos peldaños y eso nunca es grato. Y vamos a tratar de empezar paulatinamente para animar a todos esos que tienen este problema a que vayan introduciéndose en la lectura musical. Bien, yo creo que hay tres apartados, tres puntos fundamentales para poder abordar este tema. El primer punto son las notas en la guitarra. Nosotros cuando leemos, tenemos que tener muy claro dónde están las notas en la guitarra. Si este es vuestro caso, que no sabéis dónde están las notas en la guitarra, yo empezaría tranquilamente por aprender las notas en primera posición. Ir desde Do hasta Do, el Mi, el Fa, el Sol, el La, el Si, el Do. Continuar con la siguiente octava, Do, Re, Mi, Fa y Sol. Y nunca pasaría de los tres primeros trastes. Y siempre comenzaríamos con el Do de la primera línea adicional. No bajaríamos a las líneas adicionales, eso lo dejaríamos para un posterior tutorial, porque es un poco más lioso para la gente que no sabe leer andar contando líneas adicionales. Bien, pues el trabajo es vuestro. Es decir, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Si, Do, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re. Tengo que saber esas notas, no queda otro remedio. Hay que memorizarlas, tocarlas y después salteadas. Porque yo puedo hacer muy bien la escala, pero después individualmente no saber que esto es un Si, que esto es un Do, que esto es un Sol, que esto es un Do, que esto es un Re, que esto es un La, que esto es un Sol, etc. Es decir, que ahí tenemos que tratar de vencer esa dificultad que supone para muchos guitarristas no conocer las notas en la guitarra. El segundo problema serían las notas en el pentagrama. Entonces, como vemos en la partitura, hay escritas una serie de notas al azar y el primer proceso sería trabajarlo sin la guitarra. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a cantar las notas para tratar de reconocerlas. Empezaríamos Do, Re, Fa, La, La, Do, Si, Si, Sol, Mi, Re, Do. En un primer proceso yo tocaría las notas, las iría rezando o cantando. Y después, en una fase posterior, podríamos ayudarnos de un editor de partituras, como puede ser el Encore, con el que yo trabajo, con el Sibelius, que también trabajo, o el Finale, o cualquier otro que tengáis vosotros, y poner que las notas vayan sonando a un ritmo, a una velocidad. Porque eso os va a obligar a no detenerse ninguna de las notas. Una vez que yo consigo trabajar las notas a esta velocidad, Sol, Bien, suponemos que ya no sale, lo que hago es subir el metrónomo. Lo, Re, Fa, La, La, Do, Si, Si, Sol, Mi, Re, Do. De esa forma, me voy a estresar un poco porque el metrónomo, o en este caso el programa del ordenador, no me va a dejar frenarme y me va a obligar a que me salga de una forma fluida. Como veis, tenemos una partitura completamente entera, y solo trabaja las notas que van desde el Do hasta el Sol. En tutoriales posteriores, podremos utilizar ya una segunda digitación, y podremos ya ir subiendo poco a poco en el mástil. Pero es muy importante, primero fijar la parte, la primera posición de la guitarra. Bien, aquí ya tenemos el segundo problema, es decir, vamos a ir resumiendo. Primer problema, notas en la guitarra. Segundo problema, notas en el pentagrama. Y vamos a cargar ahora con el ordenador el tercer problema. El tercer problema es el ritmo. Nos encontramos con una serie de ritmos que tenemos que ir mecanizando para que nos vayan saliendo de una forma completamente fluida. Tenemos que dominar la corchea, tenemos que dominar la negra, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues también con un programa con el ordenador. Porque el ordenador siempre nos va a corregir si nosotros no sabemos realizar un ritmo. La base, normalmente, del ritmo la vamos a contar con el pulso y sería la negra. La negra, en este caso, va a ir siempre con el pulso que pongamos en el ordenador y después estudiaremos la negra, el silencio de la negra, la corchea, el silencio de la corchea, la blanca con su silencio y la redonda con su silencio. Y eso lo mezclaríamos solo sobre una nota. Por ejemplo, sobre la nota La. Porque no nos interesa, de momento, hacer ritmos con cambios de notas. Lo que queremos es mecanizar solo la parte rítmica propiamente dicha. De tal forma que si ponemos... Así continuaríamos toda la hoja. Y con esta hoja nosotros tendríamos afianzado ya lo que son todos los ritmos basados con la negra, la corchea, la redonda y la blanca y sus silencios. Aquí ya tenemos el tercer punto que tenemos que trabajar. Volvemos a resumir. Notas en la guitarra, notas en el pentagrama y ritmo. Y después vendría, una vez hechas varias hojas de este trabajo, vendría la parte final que sería poco a poco ir mezclando estas tres cuestiones, ir mezclándolas y empezar a leer muy poco a poco para después ir cogiendo fluidez. Vamos a resumir. Hay que tratar de trabajar individualmente estos tres puntos y estar mucho tiempo con ellos antes de empezar a leer notas que nos vayan cambiando en el pentagrama y donde vayan cambiando los ritmos. Yo siempre recomiendo también que se tenga la hoja a nivel físico, las partituras a nivel físico que estén encima de una silla, encima de la mesa, encima del sofá. De tal forma que tú cada vez que pasas por ahí, miras la partitura y haces do, re, fa, la, la, do, si, si, sol, mi, re, me voy. De esta forma conseguimos que, igual que cuando aprendemos un idioma, que la partitura sea algo muy afín a nosotros, como cuando lees el periódico. Y os recomiendo que, sobre todo en la primera fase de lectura musical, tengas la casa plagada de partituras. Gracias por ver el video.